Amor sin esperanza Si te llamo, no respondes Si te busco, nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza, ese es el mío Malaya sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma Me matan los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito ¿Dónde yo noche tras noche te besé? Amor sin esperanza, ese es el mío Te espero sin saber por qué razón Si te llamo, no respondes Si te busco, nunca te puedo encontrar Me duele el corazón, no siento el alma Me matan los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito ¿Dónde yo noche tras noche te besé? Amor sin esperanza, ese es el mío Te espero sin saber por qué razón Si te llamo, no respondes Si te busco, nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza, ese es el mío